Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos del planeta de los simios Nuevo Reino, que forma parte de una nueva trilogía de esta franquicia, al menos en la teoría, en la práctica cualquier cosa puede pasar, como hemos visto con Michael Myers y Jurassic Park en la última década, ¿será esta nueva entrega el regreso prometido en los trailers? Eso y mucho más lo descubriremos hoy. Han pasado generaciones desde la última vez que vimos a César, ahora es un mito y los simios han conquistado el mundo, en este nuevo contexto conocemos a Noah, quien enfrenta nuevos retos y la aparición de una humana que parece más inteligente de lo que aparenta. Esta nueva entrega del planeta de los simios es sin lugar a duda de lo mejor de la franquicia moderna y, me atrevo a decirlo, del cine recientemente. Seamos honestos, desde 2019 hemos visto una tendencia a incluir personajes empoderados pero vacíos, representación LGBT, mal hecha, censuras innecesarias y pésimos efectos especiales, lo que ha afectado la calidad cinematográfica. Ante esto, el planeta de los simios Nuevo Reino rescata elementos de la franquicia original, los mezcla con elementos modernos y mantiene esa esencia que la ha consagrado como una de las franquicias más rentables de la actualidad y pudo hacerse de un lugar en el cine actual. Los efectos especiales han mejorado considerablemente, el ambiente de un mundo gobernado por simios y los pocos vestigios de la humanidad, junto con los gestos de los simios, no decepcionan. Además, la banda sonora es soberbia y magistral, deslumbrando como hacía tiempo no veíamos en la franquicia. Pero, sin dudas, las palmas se la llevan la historia y sus personajes. Luego de mucho tiempo ve una película que se arriesga a contar una historia, mostrando algunas muertes en pantalla, metáforas y referencias. El guión cumple muy bien su rol de dar un inicio, un nudo y un desenlace, manejando sus tiempos y guiando todo a través de personajes que cargan con la cinta. Noah es el nuevo César y cumple su rol. Próximo César es de lejos uno de los mejores villanos de la franquicia, a la par de Koba, lo que ya dice mucho. Raka y Mae son clave para el desarrollo de Noah y eso gusta. Afortunadamente, los aspectos negativos son algo que la franquicia ha sabido mitigar en cada secuela, al menos en esta nueva generación. En Nuevo Reino hay dos puntos que, a mi criterio, desentonan con el resto del trabajo. Uno es el tiempo de pantalla de algunos personajes y el otro es que la película, en algunos momentos, carece de intensidad. Vamos a explicar cada elemento. Los personajes tienen motivaciones claras. Noah quiere recuperar a su clan. Próximo César quiere esclavizar a los clanes de simios para su propio beneficio. Raka busca concientizar a Noah sobre la convivencia entre humanos y simios. Y Mae quiere evitar que Próximo César adquiera armamento humano. El problema radica en el desarrollo de estos personajes. Solo Noah muestra un desarrollo completo en pantalla. Raka enseña a Noah a confiar en humanos, mientras que Mae refuerza la idea de desconfiar del simio blanco. Más allá de esto vimos poco de Raka y Mae. Sus pasados fueron muy resumidos y probablemente se aborden en futuras secuelas. Próximo César se queda corto en el tiempo que se le da y, peor aún, en el final que tuvo, aunque quizás lo revivan. Su carisma es lo que lo hace memorable. Por otro lado, la película en general es un buen entretenimiento, pero no parece tener el potencial para una trilogía como las dos primeras entregas. La cinta de 2011 nos intrigó sobre cómo evolucionaron los simios. La de 2014 nos ofreció acción en el enfrentamiento entre simios y humanos. Y la de 2017 cerró la franquicia de manera épica. Aquí el final es menos conciso y misterioso que en 2011. Noah, su interés amoroso y los humanos miran al cielo, dando indicios de que podrían introducir a los astronautas perdidos o generar otro conflicto entre ambas especies, lo cual podría ser repetitivo. Esto último delataría un enfrentamiento que podría ser un cierre anticipado de la franquicia ante la falta de elementos que puedan explorarse en las secuelas, dado a que la humanidad ya tiene lo que quería y los simios saben de la capacidad de los humanos o los pocos que quedan. Espero que solo sea cosa mía. Del 1 al 10, a este épico regreso le doy un merecidísimo 7. No es la gran cosa, pero el contexto juega a su favor, ya que casi no tiene competencia. Recordemos que el cine recién está recuperándose tras la pandemia, con un ligero regreso a guiones y efectos especiales de calidad. Ojalá la franquicia calme mis temores y nos dé una secuela mejor que esta, y que deje todo listo para un cierre más que satisfactorio. Por mi parte, esto sería todo, muchas gracias por ver el video, si les gustó no duden en compartirlo, darle like y suscribirse al canal. Este fue su amigo Samy Leonardox, nos vemos hasta la próxima.